This is the Remix, DJ Lore Bombas Y si me matan que me entierren con el rifle en la caja Con la crape en la caja La vida millonaria, 9000 en mi cuenta pa' la comisaria Te prendemo' la treta y el palo en la cara y despues te hacemos una cesárea Y gastamo' el dinero en los killis y el ticket que limpo en la cuarta bancaria Crecimo' vendiendo las tapas de crapa a los tecatis pa' la usuaria Y yo estaba preso pero me tenían en solitario como el chapo Y de estos cabrones bichotas en la calle pero en la prisión pasan mapos Y de estos cabrones me quieren matar pero los matamos o me escapo Ellos son unos dobles en la calle pero en la prisión detrás que esto pasa pa' la El cable en PR, los tracos y los R Te estamos cansando y pagamos pa' que te entregues Yo tengo tres R fullete cabrón que se quiere morir Cien mil en el cuello pero me comprendo cientos mil el plato de filip Dolce K, Ana, Dolce K, Ana, eh, eh, eh Y si me matan que me entierren con los kilos en la caja Con los kilos en la caja, eh, 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 eh Y si me matan que me vistan, Dolce K, Ana, Dolce K, Ana, eh, eh, eh Y si me matan que me entierren con el rifle en la caja, con la clave en la caja, eh, 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 eh This is the Remix, DJ Lore Bombas